hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este episodio vídeo reseña de la fragancia que voy a estar usando hoy se trata de una fragancia un poquito más casual más relax ando en un mood así un poco más relax de fin de semana y se trata de una casa no es tan famosa por sus fragancias pero sí tiene una línea de fragancias ya con algo de tiempo en el mercado así que si te interesa después de la intro y de un buen café para entender mejor las cosas vamos con la reseña la casa de la fragancia que quiero hablarte hoy se trata de la casa de emmanuel un gago tiene fragancias ya en el mercado con algún tiempo de las cuales tenemos algunos vídeos ya en el canal así que si te dan un tiempo vayan a verlos se trata de una fragancia de una línea un poquito diría más juvenil como dije un poquito más relax más casual informal y esta es de esta emmanuel húngaro fresh for him una caja de base casi cuadrada que tiene un diseño interesante como que fueran en realidad gatos en toda la caja y este mismo diseño se transmite a la botella que es esta esta botella simula en realidad uno de estos aerosoles con los que se grafitea o se hace pinturas normalmente en áreas donde hay gratis pero tiene el mismo diseño y es un frasco de unos tonos azules o plateados un frasco transparente con un líquido color azul es un cilindro circular prácticamente pero simulando como digo con estas orillas como que fuese la parte del traslape de la lata estas latas de pintura vamos a destapar la lata p sencilla negra plástica que descubre un atomizador negro también vamos a atomizarlo para ver cómo está el atomizador y poder empezar a describir esta fragancia o buen atomizador interesante puedes presionar el poco o mucho y regular un poco el disparo interesante hace una buena nube un aroma destacable interesante a la salida esta fragancia viene en una concentración como dice acá de eau de toilette fue lanzada el año 2020 detrás de la nariz de pierre constantine guerros perfumista que creo esta fragancia para emmanuel húngaro y pertenece a la familia amaderada aromática esta fragancia como lo describe la página web de la casa de húngaro a la salida describe notas de bergamota jengibre y toronja que es lo que genera una salida citrus con una toronja como que fuera la cáscara de la toronja pero muy agradable interesante una buena toronja diría una de las toronjas que vale la pena echarle un ojo es muy agradable después de un minuto esa sensación de citrus de la toronja se va enlazando con una sensación fresco especiada ligeramente picante hace presencia de este jengibre también y luego de una pequeña unos pequeños minutos un corto tiempo empieza a enlazar en realidad con estas sensaciones ahora citrus pero más hacia el lado de la bergamota es una sensación realmente como vigorizante en esa parte cítrica después como al minuto 3 o 4 empieza a sentirse unos toques ligeramente aromáticos y con una sensación verde en estas sensaciones la fase de salida culmina como a los 11 o 13 minutos más o menos por ahí en el corazón la página web de húngaro describe geranio violeta como las hojas no la flor sino las hojas de violeta y mimosa algunos la conocen como acacia mimosa la sensación que se provoca o se genera es una ligera sensación medio metálica medio aromática como que el geranio está bien definido y marcado en esa parte con unos toques ligeros remanentes de esa toronja de la salida una ligera sensación citrus todavía permanece en esta fase para luego de unos minutos dar pase a sensaciones un poquito más amargas herbales y frescas todavía se mantienen en las vibras frescas como para el minuto 40 o 45 esta fragancia y según lo que detallan en la página web en la fase de fondo presenta notas de musgo de roble patchouli y vetiver que es lo que genera pues se empieza a sentir en la sensación un poquito de rosa medio de rosa como ese minuto 44 más o menos al 45 se empieza a sentir eso y como al minuto unos 10 minutos después de eso unos al minuto 55 aproximadamente empieza a sentirse unos toques amaderados algo ahumados pero son ligeros no es muy potente esa fase de madera para continuar con esas sensaciones medianamente herbales aromáticas que estaban ya presentes siguen todavía por ahí y como para el minuto 70 aproximadamente tienen los toques nuevamente trayendo esa sensación medio citrus medio amarguita de como que fuera toronja se puede sentir un poco todavía qué clima es apropiado para esta fragancia pues climas cálidos y medios verano la primavera algo el otoño también porque no como momento más recomendado para su uso diría la mañana o la tarde qué proyección tiene esta fragancia tiene una proyección media más o menos un metro alrededor nuestro un poco más allá del brazo extendido y por una hora la pueden sentir luego desciende un poco para tener una duración moderada de unas 4 o 5 horas más una o dos horas más arras de piel si tiene una proyección o una duración moderada el público al que se dirige yo la veo está una fragancia un poquito más juvenil y es más en su página web también ellos lo que proyectan es una figura juvenil en realidad desde adolescente inclusive podría estarse usando unos 16 años en adelante sin problema esta fragancia podría ir hasta una edad madura sin problema qué ocasiones la veo un poco más como decía casual formal relax hasta sport entonces los ámbitos laborales pero de corte informal si irían bien para su uso una salida con amigos quizás un desayuno una salida al campo una salida urbana para reunirnos con los amigos al centro comercial o para el día a día e inclusive como para el gimnasio o el deporte irían muy bien el uso de esta fragancia como definición pues esta es una fragancia a mi nariz evidentemente fresca con toques frutales citrus verde especiada amaderada con al final unas sensaciones medio terrosas y algo florales una fragancia fresca agradable con una salida energizante y que da un carácter medio espontáneo por esa toronja esa esa sensación que tiene la frescura de la toronja y el jengibre combinadas como principales notas en esta fase de salida que luego nos van dando pase a sensaciones algo más metálicas algo más frescas y con unos toques florales aromáticos que se enlazan y conjugan bien dándole cierta vitalidad para luego ir desembocando en esas sensaciones que genera el tíber ese parte amaderada que se pueden ligeramente sensuales sí pero con una fortaleza adicionada de ese musgo y de ese patchouli que también están presentes y que te arrastran un poquito hacia el lado de rosso herbal la fragancia realmente agradable y que a la salida tiene un parecido con una fragancia de dolce y gabbana está forever que tiene una toronja de la cual también pueden ver reseña en el canal pero que tiene una toronja magnífica tiene una toronja muy muy natural está realmente es destacable en esas sensaciones si tú eres de las personas que te gusta la toronja los cítricos quizás deberías echarle un vistazo a esta fragancia no está muy elevada en precio así que es una fragancia que podría ser conveniente si eres de estos gustos en ciertos momentos también tiene un parecido algo parecido a la fragancia terre d'hermès ya más en la fase media o hacia el final pero la salida es más parecida desde mi punto de vista a lo que es dolce y gabbana light blue forever bien como aroma yo a esta le pondría un aroma de 8.75 sobre 10 para mí es un aroma bastante agradable y que creo que vale la pena darse un ojo ponerle en la nariz o la vista de esta fragancia si es que eres de esos gustos como para sumarla a la colección esto es lo que ha sido para ustedes emmanuel húngaro fresh for him espero que la reseña haya sido de tu agrado y si ha sido así dale like comparte el vídeo no te olvides de hacer clic a la campanita de notificaciones como siempre les digo manténganse olorosos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias